Bien, en este video tutorial os voy a explicar una utilidad llamada Shutter para capturar la pantalla de diferentes formas y que tiene un uso muy sencillo. Tenéis en mi canal de YouTube una lista de reproducción para capturar pantallas y editar un poco las capturas con el programa GIM. Pero en este video tutorial os voy a explicar esta herramienta que considero que es mucho más sencilla de utilizar y que da unos resultados bastante buenos sin demasiado esfuerzo de aprendizaje. Bien, vamos a ello. Esta es una herramienta que se utiliza en distribuciones Linux. Si vais a la página principal del proyecto, Shutter-Project.org y vais al apartado Descargas en los paquetes de terceras partes, veréis que vienen una serie de indicaciones y una serie de enlaces para instalarlo en la mayoría de las distribuciones que hay de Linux. Por ejemplo, Debian, Fedora, Gento, Linux Mint, Bandriva, OpenSUSE, etc. Como yo estoy utilizando una distribución del tipo Ubuntu Mate, me voy al apartado Ubuntu y leo. Y compruebo que este paquete está desde la versión 9.1 de Ubuntu y ha incluido en los repositorios oficiales de la distribución. Por lo tanto, para instalarlo es muy sencillo. Tenéis que abrir un terminal y poner sudo aptitude o apt-get según pone la página. Yo prefiero aptitude, install y el nombre del paquete, que en este caso es Shutter. Yo no lo voy a hacer. Bueno, lo voy a hacer y veréis que me dice que está ya instalado. Pero este sería el comando que tenéis que... Vale, ya está instalada la versión solicitada. No se instala nada y por lo tanto... Bien, vamos a ver información de este paquete. Por ejemplo, con la opción Show de aptitude. Y como veis, pues se trata, ¿vale? De un programa de capturas de pantalla con mucha funcionalidad, ¿vale? Que puede tomar una captura de pantalla de un área, ventana específica, incluso de un sitio web. Puede aplicar distintos efectos a la captura, dibujar en ella para resaltar zonas, etcétera, etcétera. Y es lo que voy a intentar explicaros en este videotutorial. Bien, cerramos este terminal, cerramos también la ventana del programa y vamos a empezar a trabajar un poco con él. Cuando lo instaléis en el Ubuntu, Mate aparece dentro de accesorios. Vais a aplicaciones, accesorios y aparecerá el programa Shutter. Le dais y aparecerá la ventana de presentación con todas las capturas previas. Voy a aplicaros en la barra de herramientas, inicialmente, los tres apartados que vienen aquí. Que son selección, escritorio y ventana. Selección, ¿para qué sirve selección? Imaginaros que yo quiero capturar no el escritorio completo, sino solamente los iconos que hay en esta primera columna. Bien, pues pincharía selección. Ahora fijaros que aparece una cruceta. Entonces, simplemente pincho con el botón izquierdo del ratón y extiendo hasta que cubra toda la zona que quiero capturar. Tengo la posibilidad, fijaros que aparece una mano cuando estoy dentro de la zona para poder arrastrar y poder centrar bien esa selección. Puedo ampliar con estos manejadores la selección y cuando lo tenga claro, pincho dos veces y automáticamente se me produce la captura, como veis aquí. Eso es selección. Escritorio. Fijaos que el escritorio tiene varias opciones. Si pinchamos en este pequeño triángulo inferior, pues podemos seleccionar la área de trabajo que queremos capturar. Si dejo la que hay, área de trabajo 1, pues va a capturar todo lo que tiene en este momento el escritorio. Vamos a hacerlo y veréis que la captura, veis que la captura se ha producido. Esto, evidentemente, no captura la propia ventana del Shutter, sino que captura lo que había en el escritorio, que era una ventana de buscar archivos y el escritorio en sí. Bien, pero también tenemos la posibilidad de capturar otra área de ventana. Por ejemplo, vamos a trasladarnos a la ventana, al área de trabajo 2 y fijaros que aquí viene una ventana con el mensaje de bienvenida. Y es lo que voy a capturar. Para hacerlo, simplemente me voy a escritorio, selecciono el área de trabajo 2 y después de un momento me ha capturado todo el escritorio del área de trabajo 2. Y por fin tenemos la opción de capturar de golpe las cuatro o las áreas que haya de trabajo. En este equipo tengo activadas cuatro áreas de trabajo y voy a capturarlas todas. Como veis, tardará un poco más porque va a capturar todas las áreas de trabajo y veis que ha capturado el área de trabajo 1, el 2, el 3 y el 4. También tiene la posibilidad de capturar en diferentes monitores. En este video tutorial solamente tengo conectado la pantalla del portátil, pero si tuviera conectado un monitor externo también podría capturar esa área de trabajo en el monitor externo. Bien, vamos con la opción ventana. La opción ventana lo que hace es capturar una ventana. Aquí tenéis varias opciones para captura, pero puedo, por ejemplo, capturar directamente la ventana de buscar archivos. Si yo pincho aquí, automáticamente me va a capturar, como veis, la ventanita de buscar archivos. Eso mismo lo puedo hacer también con esta opción, que captura secciones de una ventana. En el caso de que no vea secciones en una ventana, pues capturar la ventana completa. Vamos a ver, aquí no hay ventana detectada. Pincho y automáticamente me vuelve a capturar la ventana. También tengo la posibilidad de capturar menús y submenús o menús en cascada. Para hacerlo, lo que tengo que hacer es activar este triangulito y ver, por ejemplo, esperar como máximo 10 segundos, para no estar esperando indefinidamente. Me voy aquí y selecciono el menú o submenú que quiero capturar. Por ejemplo, si quiero capturar el menú de aplicaciones, pues simplemente espero 10 segundos. Aquí en la parte derecha veis que me marca los segundos que va a tardar en capturar y fijaros que ha capturado accesorios todo el menú de aplicaciones. Tiene la posibilidad también de capturar, vamos a cerrar aquí, de capturar menús y submenús. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente lo que hago es pinchar aquí, irme aquí e irme, por ejemplo, a un submenú. Por ejemplo, si quiero capturar este menú y este submenú, pues tendría aquí que esperar los 10 segundos y automáticamente capturaría esto. Es decir, capturaría el menú de las aplicaciones y el submenú que aparece de herramientas del sistema. Fijaros que aparece aquí un texto sin marcar o marcando el comentario. También tiene la posibilidad de capturar comentarios. Otra ventaja de esta captura es que se captura solamente los menús y los submenús y la zona que da al escritorio aparece en transparente. De forma que esto podemos insertarlo en cualquier documento de texto y estas zonas que hay aquí a cuadraditos grises, pues serían del color del fondo del documento en el que importemos esta imagen. Bien, vamos a capturar comentarios. Simplemente nos vamos a este, que es capturar un consejo emergente. Nos vamos aquí, nos vamos a hacer universal. Me quedan 7 segundos. Vamos a ver si aquí sale. Sí que sale. Crea imágenes y edite fotografías. Pues eso es lo que va a capturar exactamente. Va a capturar el mensaje emergente que ha aparecido en ese submenú. Bien, y con esto estarían explicados estos tres botones más. Vamos a tomar una instantánea de un sitio web. Por ejemplo, vamos a irnos a nuestra página principal del instituto, que es Cabanilles. Ahí la tenemos. Lo que voy a hacer es copiar con control C esa web. Y simplemente voy a irme aquí y voy a poner, no hace falta poner el control V, porque esto lo que hace ya es pegar el contenido del portapapeles. Ya está aquí en cabanilles.org y simplemente le doy a capturar. Tardará un tiempo porque tiene que irse al... A la página. Y fijaros que la ventaja que tiene esto es que permite, vamos a ampliar un poco con control más, la ventaja que tiene es que permite capturar la página completa, aunque ocupe más de una pantalla. Es decir, tenemos toda la captura de todas las zonas de la página principal del instituto Cabanilles. Esta es una utilidad bastante buena. Deciros que para que esta utilidad funcione, la de tomar una captura en el sitio web, si vamos aquí al... a poner el mismo comando que hemos puesto antes, su actitud de show shutter, os voy a indicar el paquete exacto que hay que instalar. Es un paquete de los recomendados, creo. Aquí está. Lo tenéis aquí. Y tendréis que instalar este paquete que viene aquí, el genome webphoto. En realidad, yo lo que he hecho es poner, aparte de todas las dependencias, que eso es obligatorio, instalar estos paquetes que recomienda y también los que sugiere. Si tenéis espacio suficiente en vuestro equipo, conviene hacerlo. Bien. Vamos a redimensionar la ventana. La tenemos aquí. Bien. Ya tenemos todo esto. Esto que ya lo hemos visto es esperar indefinidamente a la captura hasta que se produzca. Esperar como máximo 10 segundos. En el caso de los menús viene bien. También podemos hacer un retardo. Aquí no hemos hecho ningún retardo de segundos. Pero en el caso de algunas ventanas, pues conviene, para poder acceder a ellas, aumentar el retardo antes de la instantánea. Como ya vimos en las capturas de GIMP. Aquí tenéis varias opciones. Y tenemos también la opción que os he comentado, que es la de editar. Por ejemplo, vamos a la captura de menús. Y yo quiero ponerle flechas aquí o ponerle texto, etc. Lo que haría sería editar. Ya estaría en la ventana de edición. Y aquí tenemos una serie de herramientas que nos permite colocar ciertas cosas. Vamos a empezar con flechas. La flecha simplemente la tenéis aquí. El puntero, como veis, cambia a puntero de flecha. Y simplemente, pues, seleccionáis el origen, el destino y pincháis. Como veis, muy sencillo. Simplemente podemos también editar las preferencias. ¿Que no nos gusta el color verde? Pues elegimos un rojo. Y arreando. ¿Que queremos un ancho de flecha más grande? Pues simplemente le colocamos aquí el ancho de línea. ¿Vale? El ancho de la flecha también se puede cambiar. Podemos, por ejemplo, pues, oye, la flecha me gusta más ancha. Un pelín más ancha. Pues nada. La longitud la quiero, pues, más pequeña. Y cuando ya lo tenga bien, le doy a aceptar y automáticamente la flecha me ha cambiado de estilo, de color, de todo. También tenemos la posibilidad en preferencias de hacer flechas dobles, que tengan flecha por los dos lados. ¿Vale? Yo creo que esto había que dejarlo como estaba, porque las flechas quedan, creo que, bastante mejor. Vamos a poner 5 aquí y vamos a aceptar. Entonces, como veis, la flecha queda mal. Bien, el que haya utilizado el screen preso para Windows, echará de menos, pues, la utilidad de hacer flechas curvas. En este caso, no está en esta versión del Shutter. No está, aunque yo supongo que en próximas lo harán. Bien, también tenemos la posibilidad de, bueno, aquí el primero, que es dibujar una línea a mano alzada. Esto requiere bastante pulso o disponer de una tableta gráfica. Pero podemos, por ejemplo, pues, hacer una línea de este estilo. También tenemos la posibilidad de marcadores. Es decir, si yo quiero marcar una opción, pues, simplemente la misma cosa que hacemos con nuestro rotulador marcador, pues, lo hacemos aquí en la captura de la pantalla. Bien, podemos hacer también líneas rectas. Es decir, yo pincho aquí y automáticamente esta línea, pues, es recta. No como esta que era mano alzada. También tenemos la posibilidad de, flecha ya lo hemos visto, de dibujar rectángulos. Si yo quiero señalar, por ejemplo, las dos opciones de Oracle Java, pues, puedo dibujar un rectángulo. Y, como siempre, en casi todas las herramientas hay una serie de preferencias en la que puedo cambiarle ciertos parámetros. Por ejemplo, puedo cambiar el color del trazo. Por ejemplo, le voy a poner por fuera un gris. Así. Vamos a cambiar para que se vea más. Que se vea más. Un azul. Puedo el color de relleno cambiarlo también. Por ejemplo, quiero un color amarillo claro. Y también puedo hacer o variar la transparencia. Para variar la transparencia tengo este control. Este cursor deslizante. Entonces puedo o hacerlo prácticamente transparente. Y prácticamente. O hacerlo totalmente opaco. Eso sería amarillo y no se vería lo del fondo. O, coger una cosa intermedia en la que se aprecie el fondo de este rectángulo. Bien. También con las mismas opciones tenemos la posibilidad de hacer selecciones elípticas. Vale. Es decir, yo dibujaría una elipse. Vale. Puedo moverla. Si pincho aquí en seleccionar el elemento, puedo moverla por toda nuestra captura. Y lo mismo que antes. Entonces, fijaros que ha heredado las preferencias que le hemos dado antes. Pues le voy a poner, por ejemplo, en este caso un rojo. Un rojo oscuro. Para el borde. Que le voy a poner más grande. Por ejemplo, le voy a poner un borde de 10. Y voy a cambiar la transparencia para que sea más transparente. Y automáticamente veis que se me ha dibujado una elipse con los parámetros que tenía aquí. También podemos cambiar, por ejemplo, aquí. Fijaros que si voy disminuyendo esto, voy viendo en pantalla cómo van cambiando los parámetros. Puedo también, cuando veamos la otra herramienta, la de texto, cambiar la tipografía. Voy a poner un texto. Vamos a irnos aquí. Y voy a poner un texto aquí. Voy a moverlo para acá, para que se vea completo. Nuevo texto. Si pincho dos veces, aparece aquí nuevo texto. Ejemplo de texto en captura. Puedo cambiar la tipografía. No me gusta la sal. Quiero una más informal. Por ejemplo, la cómic. La tenemos por aquí. Cómica. Quiero que sea negrita e itálica a la vez. Y en lugar de 16, la quiero más grande. Por ejemplo, de 24. Y automáticamente, fijaros que en la captura, me ha cambiado tanto la tipografía como el tamaño. Cuando esté contento con esta tipografía, pues lo dejo ya. Bien. ¿Qué más cosas podemos hacer con este programa? Podemos también cesurar partes de la instantánea. Imaginaos que yo quiero que este apartado, que por ejemplo incluye una contraseña o el login de un usuario, no aparezca, pues lo emborrono totalmente. También puedo emborronarlo, pero en lugar de tacharlo totalmente, puedo indicar que ahí hay algo. Vamos a hacerlo. Ahí hay algo, pero está pixelado. ¿De acuerdo? Aquí no hay preferencias que editar, en el otro caso tampoco. Simplemente pixela una zona de la pantalla para que no sea reconocible. Y después una utilidad bastante interesante, que si yo tengo que indicar a partir de esta captura una serie de pasos que tenéis que seguir, pues es muy cómodo poneros aquí el paso uno, por ejemplo, aquí esto queda un poco feo. Vamos a editar el color del trazo, vamos a editar el color del trazo, vamos a poner un trazo que destaque más. Por ejemplo, vamos a poner un amarillo. Paso uno, paso uno, y a partir de ahí, más uno, voy poniendo qué tenéis que hacer en el paso dos y a dónde tenéis que dirigiros para el paso tres, etc. Una vez tenga toda la captura realizada, puede ser, en algunos casos interesante, disponer de la opción de cuchilla. La opción de cuchilla lo que hace es cortar una selección. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero capturar esto, hasta aquí, y el resto no. Pues simplemente le doy a cortar y automáticamente me corta la captura que he efectuado, por si he cometido algún error al capturar una zona o cualquier cosa. Bien, también tenemos la posibilidad de trabajar con cosas más elaboradas. Para ello, lo que vamos a hacer es salir de la edición. Vamos a cerrar. No, vamos a cerrar no. Vamos a salir. Vamos a cerrar. Vamos a guardar esta imagen. Ya la tenemos ahí. Y ahora vamos a aplicarle ciertos complementos o plugins que tiene el programa. Algunos son plugins no muy útiles y otros pueden ser interesantes en algún caso. Por ejemplo, si pinchamos con el botón derecho, nos vamos a ejecutar un complemento, complemento de distorsión de barril. Es más bien artístico, pero en algún caso puede ser interesante. Y tenéis la posibilidad de que las distorsiones, aunque no reflejen automáticamente en pantalla, sí que se pueden alterar ciertas dimensiones de este barril. Bien. Vamos a cancelar. Vamos a aplicar alguno más como prueba. Vosotros podéis probarlos todos y ver alguno que sea más interesante. Por ejemplo, está la opción de Polaroid que hace como una especie de foto. Vamos a ejecutarlo. Y esto lo que hace es enmarcar esto con un artículo que podéis editar. Por ejemplo, podemos poner foto. La podéis situar en cualquier parte, por ejemplo, al norte o podéis situarlo a la izquierda. Al oeste o al este. Y podemos actualizar. Y automáticamente se nos ha puesto aquí foto. Y hace como una especie de impresión de foto. El tamaño de la tipografía lo podéis aumentar para que foto aparezca más grande. La rotación de esa fotografía también. Y si actualizáis, automáticamente se nos cambia. Y con esto, pues, guardamos o no. Depende de si el efecto que hemos intentado conseguir es el deseado o no. Bien. Voy a utilizar ya un último. Por ejemplo, puedo poner una marca de agua. Esa puede ser interesante en algunos casos. Puedo aumentar el borde. Borde suave. Borde hundido. Por ejemplo, vamos a escala de grises. Pues a escala de grises lo que hace es convertir toda la captura en diferentes grises. Aquí hay que utilizar el botón deshacer para deshacer este efecto. Y vamos, por ejemplo, a la última que es sepia. Que hace un efecto de imagen antigua. Y le damos aquí. Como veis, pues, aparece todos los tonos tirados a sepia. Como las antiguas fotos. Bien. Y con esto yo creo que ya hemos acabado con la parte de complementos. Podéis probarlos y aplicarlos a vuestras capturas. Después tenemos exportar. Exportar es una opción muy interesante. Lo que pasa es que hay algunas cosas que no funcionan adecuadamente bien. Yo he probado todas y de todas estas la que funciona es Toile Libre, invitado, Dropbox autorizado y creo que Minus invitado. No estoy seguro. Probarlas y hay algunas que funcionan y otras que dan fallos. Es decir, el plugin no está totalmente conseguido. Vamos con Dropbox. Si tenéis una cuenta de Dropbox podéis exportar a una cuenta de Dropbox. Vamos a subir una. Y automáticamente esta captura se nos manda a nuestro Dropbox. Tiene la opción de copiar el link directo. Le damos a aceptar. Y ahora veréis que cuando me vaya a ese link directo a mi Dropbox, voy a abrir un navegador y ya se ha subido, que espero que sí, pues automáticamente me aparece la captura de pantalla que yo he subido a mi Dropbox. Como en el escritorio tengo el Dropbox activado, vamos a irnos en lugares, carpeta personal, nos vamos a el Dropbox que debe estar aquí. Aquí lo tenemos y en aplicaciones aparece una carpeta que se llama Shutter y dentro de esa carpeta aparecen las capturas que se han subido. En este caso no ha aparecido todavía porque no se ha actualizado. Tendría que actualizar esta carpeta o sincronizarla para que se pudieran habilitar los cambios. Pero bueno, veis que funciona perfectamente. Bien, también tenemos la posibilidad, esto lo voy a cerrar, también tenemos la posibilidad de subir a un sitio FTP. A un FTP, siempre que tenga un nombre de usuario y una contraseña, pues puedo aquí poner la dirección de mi servidor y colocar esa ventana o esa, o esa, en ese sitio. También puedo elegir un escritorio para exportarlo a un escritorio de mi máquina. Por ejemplo, si quiero exportarlo a Agus, Imágenes, aquí, pues simplemente lo exporto y ya está, lo subo ahí. Exportado con éxito. Vale, y después evidentemente podemos también exportar a PDF, a Postscript y guardar como, guardar como si queremos en un formato diferente. Tenemos una serie de formatos en los que podemos guardar nuestra captura. De acuerdo, y con esto creo que habréis visto que el programa es muy útil, es muy sencillo de manejar y creo que os puede servir bastante para vuestras capturas de pantalla. Los que utilicéis el sistema Windows, tenéis una opción, hasta incluso tan fácil de manejar o más, y tan potente o más, que la que os he explicado. Se llama ScreenPresor, aquí la tenéis. Esta, evidentemente, en la descarga es exclusivamente para Windows, para sistemas Windows de 32 o de 64 bits. Es compatible con Windows 10, Windows 8 y Windows 7. Y, pues simplemente pincháis aquí, descargáis. Tiene la opción de, o la mayoría de opciones que hemos visto en este vídeo, todas las tiene y algunas más. Y es muy sencillo también de utilizar. Vale, con esto cubrimos el apartado de capturas de pantalla. Y cuando os pida alguna captura de pantalla, pues ya tenéis las herramientas adecuadas para realizarla correctamente. Bien, me despido y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Bien, me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!